Inició hace dos gobiernos, que el gobierno pasado prácticamente la dejó abandonada. Una carretera que es la ruta más importante para llevar a los guatemaltecos de la capital hacia el occidente y al altiplano de nuestro país. Una carretera que comunica a muchos departamentos, muchos municipios, una carretera en la que circulan guatemaltecos, turistas nacionales, extranjeros, donde circulan carga, productos agrícolas, como muy amablemente hoy nos obsequian, una carretera que genera desarrollo para miles de guatemaltecos.